Dificultad fácil tiempo 60 minutos ingredientes 4 per 2 puntos guión 2 calabazas 200 de ajo guión 250 gramos de espinacas baby queso parmesano rallado guión 250 gramos de mozzarella rallada guión 4 decilitros de salsa de tomate frito albahaca fresca aceite de oliva virgen extra sal pimienta paso 1 pelar y picar los ajo lavar y secar muy bien las espinacas poner una sartén al fuego con un poco de aceite y los ajos cuando se empiecen a dorar añadir las espinacas mantener al fuego hasta que las espinacas queden bien pochadas paso 2 precalentar el horno a 200 grados cortar las calabazas por la mitad retirar las semillas y un poco de pulpa con una cuchara frotar el interior de las calabazas con aceite de oliva salpimentar y colocar en una bandeja apta para el horno paso 3 hornear las calabazas cuando se empiecen a dorar sacar la bandeja del horno sin apagarlo y rellenar con las espinacas la salsa de tomate frito el queso parmesano la albahaca y la mozzarella volver a hornear hasta que se funda el queso el resultado unas deliciosas calabazas rellenas al horno contenido relacionado 65 recetas con calabaza fáciles como hacer trufas de calabaza y chocolate presume de pumpkin pie buenas compras del mes yoc comedero automático ahora 15% de descuento 59 euros en amazon karcher hidro limpiadora 74 euros en amazon index piscina desmontable 99 euros en amazon metsure cama perro visco elástica 87 euros en amazon